Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Carlos Bogosian, nominado al Martín Fierro Digital 2019 en Conexión abierta como mejor conductor en radio nativa digital. Muy pero muy buenas tardes, esperen que pongo el volumen porque está medio bajo. Acá estamos en primera fila, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Carlos Bogosian les habla, espero que tengan un día hermoso. Está lloviendo en Buenos Aires a Cántaros y va a seguir lloviendo hasta, no sé si el lunes o el martes, pero esperen que ahí quiero, porque quiero que se vea el afiche este, el afiche de la semana. Ahí estamos, bueno, programa número 1150 acá de primera fila. Un programón tenemos el día de hoy con una nota también muy especial que hemos hecho ayer justamente. La verdad que yo tenía pautado de alguna manera hoy todo lo que tiene que ver noticias y un montón de críticas de series y películas que estoy viendo, pero justamente surgió la posibilidad de entrevistar al actor Osmar Núñez, el mismo que ha hecho infinidad de cosas en teatro, en cine, entre algunas, y obviamente televisión, entre algunas cosas ha hecho en cine Juan y Eva, ha hecho Arde Madrid, la serie española que está teniendo un éxito impresionante y, bueno, un montón de cosas más que él nos irá contando de a poco. Pero antes, 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 los saludos. La saludo a mi querida, a esa operadora técnica que pone sus dedos donde los tiene que poner Tere Mármol. ¿Cómo estás? Buenísimo. Te mando un beso, Tere. Gracias por estar, ¿eh? Donde estés. Te mando un beso inmenso. Y, obviamente, un beso muy grande al producer, ¿eh? Al gran productor, al señor Fabián Pilotti. ¿Dónde anda, mi querido Fabián Pilotti? ¡Mamá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! Bueno, todo es improvisado esto, ¿eh? Saben que tú has improvisado todo, todo. Yo improviso todo hasta el programa, no preparo nada, ¿sí? Había preparado, obviamente, lo que les dije recién, todo lo que tiene que ver con series y películas, los estrenos, las filas, ¿eh? De cada cosa. Pero yo no preparo nada. A ver, vamos, antes de hablar de la ficha del día de hoy, estamos con un tremendo regalo hoy. Dije que enero va a ser mes de niños y hoy es el último sábado de enero y es el último regalo que tenemos para niños. Prepárense para febrero, porque tenemos unos regalos que no se pueden creer. Pero quiero decir algo también. Para participar de los premios y demás, recuerden que tienen que estar suscriptos en Primera Fila Net, nuestro canal de YouTube, que acaba de salir el programa número 14 y acaba de salir, de alguna manera, un programa especial dedicado al actor catalán Francesc Orella. Se pueden ver ya los dos programas. El de Francesc acaba de subir hace 15 minutos nada más. Se puede ver en nuestro canal de YouTube Primera Fila Net y nos tienen que seguir en arroba Primera Fila Net en Instagram. Porque si nos siguen en Instagram, arroba Primera Fila Net, y nos están suscriptos ustedes en nuestro canal de YouTube Primera Fila Net, participan por unos regalos que hoy de vuelta lo he vuelto a traer. Miren lo que tengo acá. Estamos con... Pero es que yo no es que sea desprolijo, porque si hay algo que no soy es desprolijo. Pero como ya viene... No sé por qué no lo habría hecho antes. La tendría que haber armado. Pero bueno, miren. Es esta... Divina esta cartuchera. Que no es cartuchera, es como una latita. Miren lo que son los lápices de caulores. No quiero que se me caiga ninguno. Ahí estamos. Miren lo que es esto. Divino, ¿eh? De todos colores. Y tenemos también... Un cuaderno muy lindo para colorear, ¿eh? Estos dos premios, que obviamente también se los voy a mostrar a ustedes ahora. Estos dos premios es por lo que hoy se tienen que anotar a qué contactos, mi querida Tere. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Primera Fila Net y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Tiene un montón de páginas, ¿vieron? Para colorear. Así lo... Ah, el Rey León parece, mirá. Bueno, ¿eh? Es de Disney la película... No es el Rey León. Justamente es una película... Se llama The Wild, ¿eh? Es una película de Walt Disney Studios de hace unos años atrás. Así que, que hoy, estas dos cosas pueden ser suyas. Otra vez te pido los contactos, mi querida Tere, por favor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Primera Fila Net y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Ahora sí, es simple. Se tienen que suscribir y nos siguen en Instagram. Recuerden, no se pierdan el reportaje exclusivo que acaba de subirse a nuestra plataforma de YouTube, a Primera Fila Net, al actor catalán Francis Orella. Un reportaje divino, armado, la verdad, maravillosamente bien. Para eso tengo que agradecer a la gente de Dinosaurio Pop, que es nuestra productora y que hace cosas maravillosas con los programas. Así que, gracias a todo el equipo de Dinosaurio Pop, que está atrás nuestro todo el tiempo, soplándonos la nuca, Stan. Pero gratamente, no como ustedes piensan, no así. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito del afiche de esta semana. Estamos hablando de una película del año 1995, que se llama Devil in the Blue Dress. Esta película, que dirigió Carl Franklin, lo traía a Denzel Washington, gran actor Denzel Washington, justamente con y de la mano de Tom Sizemore y Jennifer Bills, que salía un poco de lo que tenía que ver, pobre que estuvo tanto tiempo metida en Flashdance, Flashdance, Flashdance. Salió un poco de ahí para luego, bueno, hacer esa maravillosa serie que era El World, una serie LGBT que para mí es una de las, yo creo que de serie LGBT de lesbianas debe ser la mejor serie que he visto en mi vida. Así que lo que les comentaba, justamente, era que tenía esta película, que lo trae, reitero, a Denzel Washington, tiene que ver con un hombre que es afroamericano y está contratado para encontrar a una mujer. A partir de ahí él se va a ver envuelto en un escándalo político, va a haber una mezcla también de asesinato, de crímenes. Una película entretenida, a mí particularmente no me había terminado de convencer mucho, pero a pesar de todo es una película que se deja ver. Así que este es el afiche de la semana, el demonio en el vestido azul, era la película que se protagoniza en Denzel Washington. También quería hablar de Karl Franklin. Karl Franklin es un realizador que ha hecho últimamente, ha dirigido, él ha tenido una época ahí más o menos de un par de films, y ha dirigido un par de películas que no han sido tampoco gran cosa. Una fue One True Thing, película que trabajaba William Kirk junto a Meryl Streep, y después había hecho también una película que llamaba High Crimes, un film que traía a Morgan Freeman del año 2002. Pero después Karl Franklin, que aún sigue filmando, está haciendo mucha cosa para televisión este hombre. Filma muchos capítulos de series muy importantes para televisión, entre, sobre todo lo más reciente que ha hecho, es nada más y nada menos que Mindhunter, la serie de Netflix, ahí había dirigido cuatro episodios, después hizo Ray Donovan, hizo Leftovers de HBO, hizo 13 Reasons Why, también dirigió, dirigió House of Cards, dirigió Homeland, y, como les decía, estas dos películas del año 98, One True Thing, que era un drama, me acuerdo, con Meryl Streep, y esta otra, High Crimes, del año 2002. Así que queríamos poner este póster, para todos ustedes, este póster semanal, que saben, lo tienen muy en claro todos, que hasta que no pase toda esta locura pandémica, y de COVID y todo lo demás, seguimos haciendo el programa desde casa, seguimos instando y pidiendo que se queden en casa, justamente por todo este tema, por más que haya vacuna, yo creo que esto, hasta no sé qué tiempo, vamos a estar, así desgraciadamente, bastante complicado, si se quiere. En otro orden de cosas, y antes de pasar al reportaje de hoy al señor Osmar Núñez, tengo algunas salpicadas para comentarles algunas noticias, pero también quiero reiterar lo que tiene que ver justamente con el premio de hoy, que es este espectacular cuaderno para colorear, y estos lápices de colores, que son justamente de la película The Wild, de Disney, que lo que tienen que hacer para participar antes de las 20 horas, ¿qué es? ¿dónde se tienen que anotar? ¿o dónde se tienen que suscribir? ¿qué es lo que tienen que hacer, mi querida Tere? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Muy bien, bueno, vamos a pedir, le voy a pedir a Tere ahora el separador salpicadas, tengo un par de noticias del Inca, que me parece que bien vale destacarlas y comentarlas, que hay varias, y después vamos a hablar también de una serie muy interesante que se viene ahora para mediados de febrero, vamos a estar hablando de eso. Pero Tere, te pido el separador de salpicadas, que quiero hablar un par de cositas que tienen que ver con el Inca. Primera Fila Salpicadas Bueno, les cuento, hay un par de noticias que me parece que vale la pena destacar del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, uno de ellos tiene que ver con la actualización de la vía digital, ustedes saben que la vía digital es una de las formas más dinámicas del fomento a la producción audiovisual, y el Inca ya ha apoyado la producción de más de 800 documentales nacionales en este formato. Según la nueva resolución que se va a publicar en horas, o por ahí como están, este boletín es de ayer o antes de ayer, ya debe estar publicado entonces, los documentales van a contar con nuevos apoyos de hasta 250.000 pesos en la etapa de desarrollo, 2 millones y medio de pesos en producción y hasta 750.000 pesos en postproducción. También queremos comentar que la actualización de la vía digital se suma a otra noticia que la industria recibió con bastante entusiasmo días atrás y tiene que ver con la implementación del fondo de 500 millones de pesos destinado en forma exclusiva a las producciones nacionales de cualquier género o presupuesto que se inicien en el primer semestre del 2021. Otro tema interesante, y yo los digo rapidito para hacerlo mucho más dinámico, tiene que ver con el boleto electrónico, porque previendo la apertura de las salas y según las regulaciones de los protocolos sanitarios, el 30 de diciembre el Inca anticipó el uso del boleto electrónico, de boletos electrónicos, justamente para el acceso a las salas, evitando los contactos físicos. Hablamos también de la reapertura del Cine Gomón, del querido y amado Cine Gomón, que en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan y tras completarse las mejoras edilicias del sonido y la proyección, las salas del Gomón van a reabrir sus puertas, roguemos a todos los santos, por favor, que esto pase, porque si esto sigue así, la cosa se sigue complicando, pero mientras tanto la gente del Gomón piensa reabrir sus puertas el 11 de marzo, iniciando justamente la reapertura de todos los espacios Inca del país. Atención, porque esto también es una noticia interesante. Comentar también, y esto tiene que ver con los jueves estreno, que mientras la apertura de las salas no se hace efectiva, las producciones que ante la notable demanda del programa jueves estreno no alcanzaron a estrenarse el año pasado, están beneficiadas con una prórroga que alcanza el trimestre en curso, o sea, va a ser enero, febrero y marzo, lo que las habilita para estrenarse en forma exclusiva en Cinear, acceder al subsidio y en caso de disponibilidad, a percibir el total que les corresponda en el ejercicio 2021. Y también decir, y dos cositas más, tres en realidad, que hasta el primero de febrero se van a llevar a cabo las charlas informativas en el ENERC, la inscripción justamente para ingresar a la sede nacional va a estar abierta del 1 al 4 de febrero en las sedes regionales entre el 5 y el 8 de febrero en forma online a través del sitio web www.enerc.gov.ar. Y, por último, comentar dos cosas. El viernes 22 de enero pasado se firmó un convenio entre el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alac, y el presidente del INCAA, el señor Luis Puenzo, para ayudar a que las personas privadas de su libertad puedan acceder a los bienes culturales. Este convenio se suma al ya firmado con el Ministro Augusto Costa, en cuyo marco se fundó la sede regional Mar del Plata de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Y, por último, hablar de la diversidad tan importante, ya que luego de un año en el que el INCAA participó en numerosas agendas de trabajo sobre la diversidad de géneros, la trata de personas, los asuntos indígenas, y el Ministro de las Mujeres, Ministerio, perdón, es uno de los primeros organismos del Estado en dar cumplimiento a un cupo permanente de agentes trans. Así que, atención con todas estas noticias, porque son más que importantes, y que valen la pena mencionarlas, y que valen la pena decirlas, y en este caso, obviamente, tratan de lo que tiene que ver el INCAA. Ah, estoy buscando esto, ahí está, y ahora les voy a explicar qué tiene que ver esto, qué pasa con esto. Esto es Narcos México, segunda temporada, y atención con esto, porque hay que destacarlo, y vale la pena destacarlo. Ya que hay una nueva entrega, Diego Luna va a ser el protagonista, el canal A&E, o el canal A&E, va a estrenar el día 15 de febrero, a las 22 horas, y justamente, Narcos México, narra la historia del narcotráfico en México, que está bajo el liderazgo de Félix Gallardo, que es el personaje que interpreta justamente el actor Diego Luna, la acción se ubica a mediados de los 80, luego del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Esto es como termina, de alguna manera, la primera temporada. Así que, atención, porque el 15 de febrero, entonces, vuelve Narcos México, de la mano del gran actor Diego Luna. Atención con esto, porque hay que destacarlo. Tere, querida, moví toda la mesa yo. Pásame los contactos, por favor. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Vamos a la apertura, que no la hicimos, y no me olvido. Estaba ahí, en el medio de noticias y demás, que me parece que vale la pena difundirlas, obviamente, hay que auditarlas, y decirles también, de que estamos ya, en enero del 2021, hace 22 años ininterrumpidos en tus oídos. Programa ininterrumpido de Primera Fila, hace 22 años que no paramos, me voy de vacaciones, me voy de viaje, estoy, hoy el programa sale sí o sí, no descansamos nunca, por eso Primera Fila es el programa más antiguo de cine y espectáculos de la Argentina, doy constancia de eso, no hay vuelta que darle. Nos vamos entonces a la apertura, y luego Tere, ya poneme el separador de reportajes, que vamos a estar hablando con el señor Osmar Muñez. Hace 21 años que recorre cines y teatros. Implacable, no da tregua, Carlos Bogosian, está en Primera Fila, Primera Fila, Primera Fila, producción ejecutiva, Fabián Pimielo, Primera Fila, Primera Fila, en conexión abierta, 21 años ininterrumpidos en tus oídos, los éxitos no se abandonan. Primera Fila, reportajes. Les cuento. Hablamos del señor Osmar Muñez, y hablamos con el señor Osmar Muñez. Esta charla tiene que ver un poco con una participación que él va a tener en la película Al Tercer Día, película que dirige Daniel de la Vega. Daniel de la Vega ya es un realizador clásico de películas de terror, le gusta el género. Osmar Muñez tiene una participación, pero en verdad, yo quería entrevistarlo a Osmar Muñez hace mucho tiempo, porque me parece que es uno de esos actores, a ver, ¿cómo decirlo? Es un gran actor con un perfil muy, pero muy bajo. Esto significa de que quizás, a veces, uno habla de grandes actores y demás, y es como que el nombre de Osmar Muñez está siempre latente, y es un tipo que labura mucho, hace cine, teatro, televisión y demás, pero tiene esa cosa de, por ahí, una cosa de perfil muy bajo, que no, digamos, no, no, no sé cómo decirlo, para que no suene mal, porque es un gran actor, pero es como que prefiere mantener un perfil muy bajo. De esto hablamos, hablamos de un montón de cosas, y después que termine la nota, que la nota está un poco editada, porque no va a entrar todo, hablamos un montón, después sí la nota, se va a poder ver como siempre, en las entrevistas especiales, que estamos haciendo a partir de ahora, en primera fila net, por YouTube. Pero mientras tanto, les comparto, parte de esta gran nota, que hicimos con el señor Osmar Muñez. Osmar, siguiendo un poco con esto, y después lo, si querés cambiamos de tema, porque te quiero preguntar, más que nada, por el confinamiento y demás, viendo un poco, entre comillas, tu prontuario, cómo empezaste, tu carrera y demás, empezaste un poco tarde, empezaste ya un poco de grande, la actuación. No, al contrario, yo empecé a estudiar actuación, a los 17 años, fui de la mano, prácticamente con mi vieja, al Teatro Municipal de Morón, donde empecé a estudiar actuación, siendo muy chico, siendo del colegio todavía, y además laburé desde muy chico, entonces estudiaba, trabajaba, y además me preparaba como actor, ahí empecé a los 17 años, o sea que, hice un camino muy largo de estudios, no me presentaba casting, era otra época también, ya tengo mis años, y en ese momento, generalmente, el cine, sobre todo, estaban más hacia aquellas figuras, que venían trabajando hace mucho tiempo, y entonces no, no, y yo además que no me animaba mucho, andás a ver todo lo que me pasaba en la cabeza, que era hacer casting, los castings los empecé a hacer de grande ya, y yo te diría que el cine particularmente, el teatro no, porque el teatro siempre lo he hecho, en forma, en off, algo de comercial, algo bastante de oficial, pero, el cine, me llegó después de los 40, claro, ahí sí, puedo decirte que sí, que empecé, más tarde, este, porque bueno, no me daban pelota, la realidad era esa, que no me daban bolilla, y así, algunos castings, y qué sé yo, pero bueno, algunos tienen más, tiene que ver con, eso sí tiene que ver con, porque, porque hay que insistir sobre este trabajo, hay que ir a los castings, no sentirse frustrado, el casting, recién ahora, estamos entendiendo que, Estados Unidos hace casting hasta las grandes figuras, obvio, de los actores, acá no, acá era el llamarte, entonces yo decía, esta edad, ahora estoy haciendo casting, hice un par de casting, ayer hice uno, entonces, vía Zoom, encima que te tenés que preparar, y hacer la luz vos, armarte la fotografía vos, vamos a terminar, voy a terminar siendo más un DF, que un actor, este, así que bueno, es, pero yo en aquella época, creo que tenía que ver conmigo, no, a mí me van a llamar, viste, porque yo soy buen actor, tenía que ver con un poquito de inseguridad, tapado de soberbia, seguramente algo de eso habría, este, y desde esa época, Osmar, desde esa época que me contás todo esto de la inseguridad, y la tapada con la soberbia, a hoy, ¿cuánto has cambiado en toda esta carrera, en todo este tramo que has hecho? Mucho, mucho, para bien, para bien, sí, yo creo que para bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro ego, los actor, todos aquellos que estamos, ustedes también, todos aquellos que estamos en el, en las vidrieras, sean periodistas, sean artistas, en general, este, tenemos que tener mucho cuidado con el ego, pensamos que somos, todo lo que decimos, tenemos nuestras verdades, que no quiere decir que sea la, verdades hay muchas, y entonces, este, hay que cuidar, hay que cuidar, porque estás todo el tiempo, expuesto, y hablan, la verdad que siempre, por suerte, hablan bien de mi laburo, y creerte que sos, una especie de, de semidios en la tierra, es mucho, es muy difícil, para mí no es difícil, sé perfectamente quién soy, entonces no, 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 no me resulta difícil, no me puedo creer nada de esto, amo tanto mi trabajo, me termino de realizar con mi trabajo, que el ego, creo que lo tengo bastante, creo, que lo tengo bastante, este, bien puesto, pero bueno, también se confunde, yo por eso digo, no, no soy un actor que, que reclamo, imagen, no, para nada, entonces, hago mi trabajo, y aquel que quiera interesarse un poquito de cómo trabajo, bárbaro, y si no, también está bien, qué sé yo, ¿te ha ido bien, te ha ido bien en ese sentido, hasta ahora? Sí, por suerte, sí, muy bien, muy bien, siempre he sido muy bien tratado, por la prensa en general, y por los compañeros también, y por el público, por la gente, este, es verdad que me, que me da mucha alegría, que la gente, mira, yo tengo una, esto sí, por ahí tiene que ver con el ego, pero un ego muy amoroso también, una vez haciendo noches romanas, que estábamos haciendo con Virginia y Nochenti, dirigidos por Carver del Fin, que era el vínculo, la relación entre Tennessee y Williams y Ana Mañani, era un espectáculo hermoso, que hicimos durante un largo tiempo, y vi una espectadora que viene, va siempre a verme, siempre, todo lo que hago, así sea chiquito, mediano, grande, oficial, no oficial, y que love, y me dijo, ¿sabes por qué yo vengo a verte? Siempre porque salgo feliz, a mí verte actuar me da felicidad, y lo publiqué, lo puse en Facebook, lo puse, digo, fue una expresión tan hermosa, que alguien te diga, que vos le provocás felicidad, hagas lo que hagas, hagas un drama, una tragedia, alguien entiende, que es ser un espectador teatral, por ahí el cine no lo seguía mucho, porque era muy teatrera, pero entonces, es una expresión hermosa, que no me levanta el ego en absoluto, me es una caricia al alma, es una expresión honesta además, de una persona que te diga eso, es genial, es amorosa, y uno, también hace esto un poco, porque lo quieran un poco más, también, para que lo quieran más gente, de lo que te quieren, totalmente, eso hay también, algo de eso hay seguro, vos también ganaste un montón de premios, Osmar, el premio cambia, crees, o sea, te hace como subir un poco al poni, o no, en tu caso, para mí no, para mí no cambia nada, estar nominado, bárbaros, y si te lo ganás, mejor, y te es una gran felicidad, hay espectáculos, que me han gustado mucho, o películas, qué sé yo, el primer premio en cine, me lo dieron, o dos primeros, el premio que tuve en cine, me lo dieron una en España, otra en Francia, acá no había, había estado nominado, pero, y estaba solito con mi alma, fue una cosa rarísima, yo decía, que no sea yo, que no sea yo, porque hay algo que te agarra, a último momento, te querés tenerlo ese premio, porque bueno, es muy lindo, pero te da todo, ¿qué digo? ¿qué voy a decir? ¿de qué voy a hablar? Entonces, me da mucha alegría, por supuesto, mucha felicidad, yo gané el año pasado, él hace a Mejor Actor Dramático, por colaboración y tomar partido, que era un espectáculo que amo profundamente, muy profundo, entonces, fue muy emocionante para mí, porque siempre quise hacer ese autor, además trabajar con Marcelo Lombardero como director, con los compañeros que tuve, un proceso maravilloso, dificilísimo, eran dos obras que duraban tres horas y media, el espectáculo, y en dos meses y medio, ensayar eso, que fue tremendo, pero maravilloso también, sufrimos, nos alegramos, entonces, fue un trabajo enorme, enorme de todos nosotros, y este, y el, estábamos nominados, varios del elenco, y el haberlo ganado, o el haberme lo llevado, no el haberme lo ganado, todos los que estaban nominados por algo, están nominados, y hay tantos que no se nominan, he visto trabajos maravillosos, obras espectaculares, que no son nominadas, entonces, ¿qué le puedo creer? Que nada, me da mucha alegría que me hayan elegido, para darme ese regalo, en todo caso, ese, ese, me da la, me da la sensación igualmente, que sos un tipo que se adapta muy bien, tanto en teatro, cine o TV, pero me da la sensación de que el fuerte tuyo es el teatro, ¿no, Mar? El teatro es mi casa, yo siempre digo que el teatro es mi casa, y el cine, mi casa de fin de semana, es un, este, ¿y la TV? Mirá, el sueño de mi vida era hacer cine, cuando era chico, iba mucho al cine, me llevaba muchísimo al cine, mi vieja, cada vez que tenía que ir a cobrar, este, era el almuerzo, y después el helado, y después ir al cine, entonces, para mí era una fiesta el cine, y toda mi vida soñé con hacer cine, en realidad fue mi primer amor, y, pero fue mi segundo amor, porque vino mucho tiempo después, pero bueno, pero vino, lo importante es que vino, claro, vino y, tengo más de 30 películas hechas, digo que, ha venido y, no paré, paré, ahora, un tiempo, no ha sido tanto trabajo, estos últimos tiempos, no ha sido mucho el cine, no me ha, pero he hecho cosas, este, pero bueno, digo, el cine, llegó y llegó, creo que en el momento que tenía que llegar, las cosas, si no se dieron antes, por algo es, pero el teatro fue desde chico, y a ser independiente, teatro oficial, algo de comercial, este, de lo que apareciera, y de lo que me gustara, claro, porque, siempre elegí el trabajo, nunca hice algo que no querías, que bueno eso, muy bueno, y los, te sigue pasando eso, que podés elegir, sí, sí, absolutamente, pero no es que elija, porque tiene que ser, no, tengo, me gusta también, como es esa producción, quiénes van a interpretar, quiénes van a ser mis compañeros, quién va a dirigir, digo, es muy difícil, porque hay momentos de vacas flacas, viste, que elegir, he hecho, una otra cosita, que no voy a decir, mirá, yo, yo, yo tengo, siempre, perdona que te interrumpa, siempre cuento una anécdota, de, así, cala tranquilo, no, 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 digo, cuento breve esto, es una anécdota, que yo he contado un par de veces acá, que una de las veces que entrevisté a Tom Hanks, me dice, que cumplía justo 60 años, y me dice, todavía tengo 60 años, o sea, tengo 60 años, y todavía tengo la suerte de que el teléfono suene en casa para ofrecerme trabajos, es genial eso, y es genial que él pueda elegir. De todo allá, que a los 60 sos un viejo achoto, en cambio, acá no es así, por suerte no es así, no lo veo, en Estados Unidos es más complicado el tema de las edades, a los 40, 40 y pico, ya sos un hombre maduro, un actor maduro, y si no llegaste en ese momento, son muy pocos los que son llamados y no son conocidos a esa edad, muy pocos. Hay una gran diferencia con eso. Mira, a mí, a mí lo, me gusta porque, además que me parece que sos un tipo muy observador, me encanta eso, si podés darme, porque también has trabajado en España, hiciste una serie que a mí particularmente me fascinó, que es Arde Madrid, pero quería, hablando un poco de esto, de Tom Hanks, de las edades y demás, quería si podés darme como una especie de panorama, Marcos, me parece que sos un tipo ideal para esto, de cómo ves, además habiendo trabajado en Europa, pero cómo ves también en diferente tipo de edades, llegar a diferente tipo de edades, y cómo es tratado el actor, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en Argentina. ¿Podés de alguna manera simplificármelo? Sí. Nada mejor que ser profeta en tu tierra, o sea, me han tratado maravillosamente en España, pero no es mi país, es un país que quiero muchísimo, que me han tratado muy bien, pero, y fue el equipo, tanto el equipo técnico, de mucha camaradería, pero no es mi país, y me siento muy bien, y si no tengo que volver a hacerlo, hago, pero como me siento aquí, trabajando, encontrarme con los técnicos, que ya trabajé en alguna película, o en algún programa, hay algo que ya nos conocemos, y si repito, el director, como me ha pasado también, sentir que tenemos esa montaña rusa hermosa de nuevo, y que vamos a intercambiar pareceres, y que cuando llegue la toma, yo sé que puedo confiar un poco más, en ese director que ya conozco, hay algo que no te sucede, salvo que estés trabajando allá continuamente, Les Baraglia, por ejemplo, en España trabaja muchísimo, creo que ya debe sentirse como un poco, no para sentirte español, pero si no como un poco más confiado, porque es un actor muy convocado, cosa que me parece bárbaro que así sea, y se lo merece, entonces yo lo que hice en España fue eso, he trabajado en España, he hecho teatro, he hecho mucha gira, por España, por Europa, muchísimas giras, haciendo teatro, Inglaterra, Francia, y España, Francia y España sobre todo. Siempre en español, ¿no, Mar? Siempre en español, y hemos llegado a lugares, en Francia, a lugares donde nunca habían hecho teatro en español, y es maravilloso que éramos fundacionales en algunas ciudades pequeñas, en el interior, en la Normandía, en la Bretaña, por ejemplo, donde no había llegado teatro nunca en español, y era lo que sucedía, porque dice la gente, no leían el subtitulado, porque entendían todo, que queda Tio Baña, sobre todo una versión de Tio Baña, de Veronese, con la que giramos muchísimo, y otras también, pero con esa es la que más, y entonces, o sea, que he llegado a Europa con el teatro primero, antes que con la televisión o el cine, ¿no? Igualmente, ¿no te ha producido de alguna manera, o sentías como una especie de cosquilleo en el estómago, al enfrentarte, tanto en el teatro en Europa, como en la serie que hiciste en España, ¿no te daba como una especie de adrenalina interna, de enfrentarte a algo nuevo? Ya me refiero con el equipo, con los actores, con todo. Sobre todo cuando el primer día de grabación de Arde Madrid, no daba pie con bola, estaba muy nervioso, digo, ¿cómo es actuar acá? No sabía dónde ponerme, no sabía qué hacer con el cuerpo, tuve 20 furcios, quizás no fue tanto como les estoy contando, pero era un volcán, ¿viste? Un volcán de querer hacer todo bien, de que saliera, que por mí no se tuviera que cortar la toma, y si se corta por mí, se corta por mí, en parte de nuestro trabajo, pero quería ser muy prolijo, hacer quedar bien a los actores argentinos, que somos... Y además sucede mucho eso, los actores argentinos que son los mejores, que bla, 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 eso es como una responsabilidad enorme, decir que la tenía al lado a Fabiana García Lago, que está extraordinaria, extraordinaria en la serie, gran compañera, gran amiga, o sea que, bueno, me podía apoyar un poquito en ella, me decía tranquilo, tranquilo, ella me calmaba, así que, pero fue el primer día, ya el segundo día éramos como chachos, pero el primer día me costó, me costó entrar, íramos muchos, porque el primer día de grabación era toda una gitaneada que había en la casa de Abba Garner, y nosotros teníamos que subir a la casa para que dejaran de hacer ruido, entrábamos con la policía, con la guardia civil allí, y era... Fue muy, muy este... Cuánta cosa, era muchísimo para el primer día. Muy rimbombante. Muy, muy. Igual... Pero... Fue tan claro... Íbamos a hacer la segunda temporada y se quebró la cosa, pero fue una experiencia hermosa. Pero igual, antes de preguntarte esto, te digo que no te quepa la menor duda de que los actores argentinos son los mejores del mundo, sin dudas. Los ingleses lo decían. Vos sabés que los ingleses no lo decían. Los actores argentinos son los mejores del mundo. Absolutamente. Y además me lo digan, los ingleses son actores que amo, que admiro, que son muchos, y muchos de los que me gustan son ingleses. Y este... Si te lo dijeran ellos, era... Y eso que son bastante serios en las devoluciones y demás, en el aplauso, son más... Son estructurados. Son muy estructurados, ¿viste? Estructurados, sí, sí. Pero la verdad que han sido muy cálidos por nosotros. No he tenido tanta experiencia en Inglaterra. Más ha sido Francia y España, son los que más. Pero no se ha pasado en Corea, en Rusia, qué sé yo, ¿viste? Unos recibimientos maravillosos. Qué bueno. ¿Cómo te convocan parar de Madrid, Osmar? Porque Paco me ve en la película, Juan y Eva, y este... Y bueno, estaba copadísimo. Entonces fue así. Se comunicaron con mi representante y empezaron los... Empezaron a mandar los guiones, más o menos, qué sé yo. Hice algunas observaciones acerca de cosas que por ahí no estaban de acuerdo, si se podían modificar, cosas que fue así. Este... Ha sido muy cálidos y muy generosos. Él y Ana Costa, que era su mujer, ahora ya no, pero son los que escribieron los guiones y ella estaba en la codirección también de Arde Madrid. Fue... Es una mujer muy inteligente también, como él. Los dos. Son brillantes, realmente, personas muy trabajadoras, muy trabajadoras. Paco, bueno, son muy jóvenes también. Ella decía, paren un poco, chicos, se van a desmayar. Eran horas y horas de trabajo, de muchísimo trabajo y este... Yo tuve días, bastantes días libres, las que paseé, conocí lugares que no conocía, además, tuve un espacio grande y me fui a otro lado, pero ellos no paraban. Y lamentablemente la segunda parte se frustró porque hubiese sido bárbaro. No hay vuelta que dar y no va a haber segunda parte. Iba a haber, pero no, 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 dijeron que no. Estaba todo arreglado ya, pero a último momento se frustró por muchos motivos que no vienen al caso contar porque tiene que ver con algo personal. Pero no contigo, no conmigo, sino allá. Pensé que era un tema económico. No, para nada, nos pagaban muy bien, nos había venido muy bien, y este... Pero bueno, esas cosas de la vida. Ojalá se haga la segunda parte en algún momento, no tiene que pasar mucho tiempo, si no voy a ser ya Perón en el regreso, ¿viste? Bueno, de eso te quería hablar porque creo que sos el actor argentino que más veces ha hecho de Perón, o por lo menos yo tengo contacto. No sé Víctor, Víctor hizo dos, Puerta de Hierro y Eva. Y Eva. No sé si hizo otra película o algo para televisión, la verdad que no lo sé si se oye el que más. Pero ahí estamos en... ¿Vos hiciste tres o cuatro? Tres. Juan y Eva, después lo que fue... No hay amores de historia como... Hay historias clínicas. Hay historias clínicas. Hay sobre la enfermedad de Eva, cuando se entera de la enfermedad de Eva, y después en el exilio que fue en Arre Madrid. Y después iba a venir en la segunda parte cuando ya van a Puerta de Hierro, porque en ese momento él no estaba en Puerta de Hierro. Vivía, realmente vivía abajo, eran dos pisos. Arriba vivía Bagarner y abajo vivía él. Y abajo vivía él. ¿Vos sabés que ahora, el otro día tuve el placer de estar con... de entrevistar a Frances Orellas, el actor de Merlí, el protagonista de Merlí, un tipo increíble, encantador. Va a venir a la Argentina a filmar justamente Santa Evita, y me estaba hablando un poco del casting y el papel de Perón lo va a hacer Darío Grandinetti, hasta donde él me dijo. Se suspendió por la pandemia, sí, sí, sí. Se suspendió por la pandemia, bueno, están tratando de ver si a partir de abril retoman y demás. Pero hablando de Perón, te quería preguntar que es un papel, yo recuerdo haber ido a la filmación de Eva con Víctor Laplace, lo que hacía Víctor Laplace era genial, lo que hiciste vos en Juan y Eva era increíble también, pero lo que te quería preguntar con respecto a ese personaje, en las tres oportunidades que lo encarnaste y demás, pusiste cosas nuevas o usaste más de lo mismo para los personajes. Fue por, mirá, fue tan correlativo, es como si hubiese sido una obra porque la primera es cuando se conocen con Eva y él llega a ser presidente, después la otra es cuando se entera, la que hice para televisión, cuando se entera de la enfermedad de Eva y la otra es el exilio de él sin Eva y con una nueva mujer, o sea que ha sido como una continuidad espaciada entre una y otra. Mirá, cuando yo construía Perón no intenté nunca imitarlo, salvo cierta cadencia en las arengas que tenían que ver con esa época. Hay muchas cosas que tanto en las películas de Víctor como en las nuestras hay cosas que se pasaron que no sé y que hubieran sido muy interesantes porque Perón trataba a todo el mundo de usted. Era muy difícil que se entusiasma. Pero bueno, en las nuestras creo que las de él también. Hay cosillas que me hubiese gustado conocer mucho más. Yo dormía con la video mirando a Perón todas las noches mientras trabajaba porque no había mucho material fílmico a pesar de lo que se crea. No hay tanto material fílmico de Perón. Te interrumpo un poco o te interrumpo un segundo disculpame. Yo no sé si fue posterior o anterior porque la verdad que no tengo la memoria exacta cuando Pino Solanas hizo ese tremendo documental creo que fue el último o el penúltimo que hizo justamente que tenía que ver con todas las grabaciones de Perón. Era impresionante el material que tenía Pino Solanas. Por eso... Yo trabajé mucho con ese material. Ah, buenísimo. No, se hace mucho con ese material. Bueno, en medio ese gran padre que se ve ahí ese padre padrón si querés porque con todo lo bueno y todo lo malo que tenía Perón pero esa esa convocatoria que hacía en cada cosa que cada concepto que tiraba y que invitaba a todo el mundo a que lo escuchen y a ser yo tenía la sensación de que cuando Perón hablaba, hablaba hasta el último de verdad no es que hablar de que estaba acá adelante o aquello más allá este y esa ese gran padre que descubrí ahí porque uno cuando construye un personaje tiene que construir los puntos de contacto primero que tenés con el personaje yo particularmente trabajo así yo no soy padre pero soy un gran padre de mis amigos de mis hermanos de mis sobrinos y este sé que lo soy y soy sumamente protector y y de dar no consejos pero hablarles cuando necesito hablarles les hablo el tiro eso y algo de él y esa cosa que tiene de su intimidad que ha preservado hasta donde pudo al regreso no pudo preservar nada pero en aquel entonces lo que él preservaba y quería y respetaba esa intimidad con Eva se ve mucho eso en la película eso también son puntos de contacto que uno tiene con el personaje que son fantásticos encontrarlo porque el camino se hace más corto claro después tienes las posturas pero yo no me calenté ni por la voz no queríamos eso no lo quería ni la directora ni lo digo hay algo que construí de otro desde otro lugar encontrar para mí el eje fundamental era lo fraternal y lo paternal de yo te preguntaba esto porque historias clínicas yo no la vi lo que haces ahí pero si vi Arde Madrid y vi Juan y Eva y son dos cosas son dos perones distintos encarnados por una misma persona quizás tiene que ver un poco lo que vos me decís de distintas etapas pero está buenísimo eso porque no es volver a ver entendés otra vez lo mismo es genial es un poco lo que pasó con Víctor Laplaz también que lo de Víctor Laplaz me parece que estaba como más actuado tenía que ver un poco que no no lo desmerito porque me encantó en Puerta de Hierro que en la primera en Puerta de Hierro no te entendí lo que me dijiste recién perdón perdóname porque a veces por ahí te piso no nos pusamos sí perdón no 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 pero yo soy de cortar parezco mi título es gran este lo que hace en Puerta de Hierro a mí me gustó mucho creo que me gustó mucho más que el primero el primero todavía estaba construyéndolo pero el segundo me parece que es un trabajo hermoso que hace muy lindo trabajo me gustó mucho y yo cuando y esto que vos señalabas hace un momento a mí me pasó en que siempre me ha tocado el perón más sensible porque enamorándose en la película muy vulnerable en lo que dice para televisión cuando se entera este como decía una de las enfermeras de Eva nunca vi llorar tanto a un hombre como a Perón cuando se murió Eva claro este así que esa cosa tan vulnerable que tenía que fue muy lindo eso en televisión que lo hicimos con Eleonora Weister y este y después allá yo estaba un poquito exiliado me la creía un poquito también y eso me ayudaba a estar un poco perdido además un tipo que corría peligro de muerte amenazado de verdad porque ha sido amenazado de muerte mientras ha estado allá un presidente como era Franco que no lo conoció nunca el último día cuando se fue de España y Perón siempre ha querido mucho España la ha tratado siempre muy bien desde acá incluso cuando volvió fue muy muy sensible también el sentirse que están lejos el querer volver a la patria querer volver que para mi gusto hubiese sido mejor que se quedara pero bueno ese 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 deseo real real de ensayar las arengas que hay un momento en el mar de Madrid que es uno de los momentos muy lindos de Perón ensayando ese regreso a la pucha que lo digo y se me pone la piel de gallina porque digo no debe ser fácil para un hombre que fue tan importante para su pueblo para su gente no a mí a mí sí te juro que no sé cuál es tu ideología política no sé que ni tampoco porque no hablo no me gusta hablar de política porque no no es un problema político no no pero me encanta de la manera también me entendés digo estás fuera de tu país no se trata de una de digo algo que vos diste mal bien con tu ideología no importa lo que tiene que ver es que estás fuera de tu país con una nueva mujer amenazada de muerte con dos mangos con cincuenta pero no tenía un mango Perón en el éxito no tenía un peso todo por su amigo allá pero este que no recuerdo el nombre ahora del amigo de Perón pero que vivía allá y fue quien que lo ayudó mucho económicamente pero por eso digo este fue fue muy muy bello también transitar todas esas esas impresiones tremendas que debe haber tenido él a estar como perdido llevándose por delante las cosas tomando pastillas para estar mejor para estar más íntegro bueno ahora lo invitan a ser alguien más que un tipo exiliado y cuando lo invitaban daban una nota diciendo no que no venga fue también no muy bien tratado entonces muy bien tratado por algunos y muy mal tratado por otros Osmar igual a ver me da la sensación de que para un actor en el caso tuyo como suponte la vez pasada había hablado con acá cortamos porque no llegamos con el tiempo si quiero decir de que la nota entera la van a poder ver en primera fila net en nuestro canal de youtube ahora a partir de la semana que viene pero no quiero dejar de destacar porque justamente la parte final de la nota hablamos de la película al tercer día esta película se estrena el 4 de febrero tiene un elencaso porque además está Moro Anguileri Lautaro Delgado Tinruc Osvaldo Santoro Dio Cremonesi Gerardo Romano y tiene una participación especial el señor Osmar Núñez así que reitero al tercer día va el 4 de febrero dirige Daniel de la Vega un hombre que le gusta el terror lo experimenta mucho le está yendo muy bien con las películas de terror además se ven en casi todo el mundo que eso también es muy importante hoy hacer una película y que tenga las ventas por lo menos seguras o casi seguras para muchos lugares del mundo reitero entonces la nota obviamente la vamos a estar divulgando en las redes y demás para que todos tengan acceso para verla la nota entera al señor Osmar Núñez hablando también entre otras cosas de todo lo que habló porque quedaron muchísimos temas afuera de la película al tercer día nos quedan unos minutitos pero Tere pasame por favor los contactos para que vos te puedas llevar este espectacular cuaderno para colorear y el set de esta lata divina de lápices de colores suscríbete en nuestro canal de youtube primera fila net y seguinos en instagram arroba primera fila net Tere poneme por favor el separador de salpicadas antes de irnos primera fila salpicadas voy a comentar voy a comentar algunas películas que van a llegar a la plataforma de amazon a partir de febrero o sea a partir del lunes ustedes saben que amazon compró la segunda parte de un príncipe en nueva york aquella película que había hecho Eddie Murphy que fue un éxito impresionante y además era como una etapa dorada de Eddie Murphy porque lo que hacía era éxito asegurado bueno después de muchísimos años viene la segunda parte pero amazon a partir del primero de febrero y como para ir poniéndose un poco en tono va a reestrenar en este caso la plataforma estrena la primera parte de un príncipe en nueva york esto va a ser a partir del lunes primero de febrero y para el 5 de febrero están llegando Bliss un drama romántico de la mano de Salma Hayek y Owen Wilson y también para el 5 de febrero está llegando Life in a Year otro drama romántico con Cara Delevingne y Jaden Smith el hijo de Will Smith y de de ay me olvidé el nombre de ella Jada Pink Smith de ambas matrimonio y bueno el hijo que ya está entrando desde hace un tiempo ya está inmerso de alguna manera metido en el mundillo hollywoodense participa de este drama romántico y por último una película de fantasía para el 12 de febrero que tiene Amazon también se llama Map of Teeny Perfect Things con Josh Hamilton en el protagónico esto va a ser para el día 12 de febrero repasando este lunes Príncipe de Nueva York primera parte esperar la segunda parte 5 de febrero Bliss con Hayek y Watson 5 de febrero Life in a Year otro drama romántico con cara de Levine y Jaden Smith y por último el 12 de febrero Map of Teeny Perfect Things todo esto en la pantalla de Amazon y asegurándose ya o confirmando lo que tiene que ver las películas o la programación del mes de febrero bueno ganadores la verdad que quiero agradecer muchísimo a toda la gente que se ha anotado a través de Instagram arroba primera fila net y en YouTube primera fila net saben que si están suscriptos en YouTube y nos siguen en Instagram automáticamente tienen doble chance no hace falta que se anoten y participen y es impresionante la cantidad de gente que se ha anotado justamente para este sorteo en particular cosa que agradezco y además que es el último sorteo de niños del mes de enero que vamos a traer después durante el año un montón de premiums y de merchandising para niños en este caso el ganador es el señor Wilfredo Flores del barrio de Avellaneda Wilfredo te vamos a estar haciendo entrega del premio prontito en esta semana como lo venimos haciendo con todos los con todos los participantes con toda la gente que se anota en nuestros sorteos y me estoy yendo me estoy yendo hasta la semana que viene la semana que viene venimos también con un par de notas a propósito de una película que vi hace horas nada más que después vamos a estar hablando de qué se trata decirles a todos reitero que vean el repo especial esta entrevista especial que a partir de ahora primera fila net en youtube va a sacar programas de entrevistas especiales la inauguramos con el señor francés orella y vamos a seguir después con el señor Osmar Núñez y demás ya la próxima semana me estoy yendo hasta el próximo sábado si Dios quiere pásenla bien si pueden quédense en casa porque la cosa todavía está como muy muy pesada la verdad que cada vez hay más casos y más casos si pueden eviten salir o salgan por lo que tengan que salir nada más yo me estoy yendo y le mando un beso a mi mamá Nery que me está viendo y escuchando como todos los sábados pásenla lindo nos vemos chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está